Hola, buenas tardes se desaparecen porque ya cuando lijas la puerta si lijas mucho se desaparecen, pero está muy sucia si no sé si se ve o no se ve, bueno, a ver aquí en el sol ojalá y se vea ojalá y se vea tiene muchas muchas de la brocha, muchos pelos o muchos daños, muchas basuras tiene mucha basura muchas basuritas estas basuritas esta de acá esta tiene muchas tiene muchas tiene mucho entonces si es muy sucia esta muy sucia vas a extrañar la pan y limpiar la brocha y la rola y porque si no te vayas todo el trozo y ¿sabes? porque adentro no hay mucha luz no se ve pero ya cuando la sacas acá afuera ya ves todo porque inside es un poco dark así no se ve mucho pero cuando la puerta y la puerta la luz de la luz se ve todo la damage así got to send it i hold this one not the same yeah how many many little things many little things many little things many little things you know oh my god many little things many many things many things many many damage oh my god a lot of damage so i gotta send them see and i need to check it out on the other side so my god this is the only thing i can do gotta send it because when i spray we see you see all the little things and send it or leave them that's the problem you gotta send them to see how it looks bye charlie kills us painting like a handyman i do a little bit of everything okay bye okay you you